Bien, buenos días. Pues yo soy el señor Gabriel en español, pero voy por Gabe. Y bienvenidos a esta sesión. Lo más importante de esta sesión es dar información de quiénes somos, qué ofrecemos y cuál es el propósito del programa en esta sesión donde hay un subsidio por parte de la Estad de California. Entonces, el curso se llama Empezando, cómo iniciar nuestro negocio. Y más que nada quiero presentar al equipo de Mission Community Services. Está Margarita, que nos dio la oportunidad de poner en esta presentación. Nuestro director ejecutivo, Chuck. Está Ashley Aguilar, que trabaja en el condado de Kern. Charlene Rosales, que es coordinadora del programa aquí en el condado de San Luis Obispo. Norma Dunn, que es la coordinadora del programa en el condado de Kern. Y Angélica Zárate, que colabora con nosotros en el condado de Monterrey. Entonces, Mission Community Services, realmente es una entidad que cubre tres condados. Kern, San Luis Obispo y Monterrey. Y nuestra misión prácticamente es apoyar a pequeñas, pequeñas empresas, principalmente aquellos que tienen cierta, que no tienen la capacidad como muchas otras, como muchas otras personas que tienen la capacidad de poder crecer rápidamente. Ya sea porque en su familia hay alguien que tiene mucha capacidad económica o porque académicamente tienen las oportunidades de trabajar con las universidades y tienen muchos proyectos, muchos, muchos fondos. En nuestro caso, apoyamos a empresarios y pequeñas, pequeñas, pequeñas empresas que de algún motivo están por las, por las condiciones en las que están, necesitan más apoyo que las personas que tienen muchos mejores beneficios por parte de las finanzas que tienen o por el nivel académico que tienen o por la relación que tienen con universidades. Entonces, nos enfocamos para servir a las mujeres, no necesariamente a las mujeres, sino también a los hombres, así como a las personas bajos ingresos, a las empresas de minorías y las comunidades rurales que están un poco desatendidas. Entonces, nosotros somos una organización sin fines de lucro. Todos nuestros fondos nos permiten colaborar con ustedes en dos programas. Primero, darles consultoría de negocios que no tiene costo alguno y, por otra parte, les damos cursos de entrenamiento, como algunos talleres que estamos ofreciendo. A ver, uno que vamos a ofrecer esta semana. Más adelante, Margarita nos va a dar la indicación de cuáles son los cursos que estamos ofreciendo. Uno de cómo participar en Zoom o cómo usar nuestra computadora o contabilidad o mercadotecnia. O en este caso, este curso de Empezando, que es un curso intensivo de clases de negocios. Entonces, cuando ustedes son parte del grupo de Mission to Community Services, tienen su solicitud, su información, ustedes son socios con nosotros durante toda la vida de su negocio. En cualquier momento, pueden hablarle a Margarita, pueden hablar con Charlene o pueden comunicarse conmigo. Y nosotros les ofrecemos las respuestas a las preguntas o podemos dar una consultoría de sus negocios o los podemos recomendar a cursos o talleres empresariales que estamos dando. Entonces, nuestros fondos los recibimos principalmente por parte de la Administración de Pequeños Negocios, que es el Small Business Administration. Y también otros servicios que son disponibles como patrocinadores de instituciones financieras. Y ellos parte de la condición que nos dan para poder ofrecer nuestros servicios gratuitamente. Tenemos que confirmar que efectivamente nuestros participantes de las clases son personas que tienen, que no ganan más de medio millón de dólares o que no tienen acciones en compañías corporativas. O que muchas veces no tienen una maestría en una universidad o están colaborando con universidades para el fondo de su negocio. Entonces, nos piden que nosotros hagamos una estadística de información. No es una estadística, sino es personal. Y nos preguntan nuestra etnicidad o muchas veces nos preguntan cuáles son nuestros ingresos. Para poder nosotros realmente justificar que estamos dando el apoyo a comunidades que están de algún modo limitadas a capacidad de acceso, a acceso a capacidad financiera o académica. Entonces, por eso es importante que nos ayuden a ustedes a llenar las solicitudes con información que pedimos. No es información, es más que una información estadística. No se requieren muchas cosas. A veces nos piden que presentemos copias de la declaración de los impuestos de nuestros alumnos precisamente para poder justificar que realmente estamos apoyando a la comunidad que lo necesita. Parte de los resultados que hemos obtenido en los tres condados, hemos apoyado a más de 300 negocios que se han iniciado o no se han mantenido. Hemos retenido más de 1,800 empleos en los tres condados. Hemos generado un aumento de ventas de más de 2 millones de dólares en aumento de ventas gracias a nuestras a nuestras consultorías. Y durante el COVID, que fueron muchos fondos de emergencias, pudimos nosotros ofrecer, bueno, no pudimos ofrecer, pero pudimos apoyar a los negocios para que ellos pudiesen haber recibido más de 2 millones de dólares en crédito de asistencia, en regalos de asistencia. Y nuestros clientes, nuestro nivel de clientes es de cerca de 900 clientes, más de 900 clientes que servimos. Entonces, esperamos poderlos servir a ustedes también. Entonces, el propósito del curso es realmente darles una idea de cómo abrir un negocio, ¿verdad? Todos los aspectos de la viabilidad de un negocio. Y el propósito también es de exponer algunas fallas en algún concepto de negocio que tengamos. Algunos de ellos no son viables, algunos de ellos hay que redirigirlos y es parte de nuestra experiencia que tenemos como asesores o en la industria en la que hemos trabajado. Entonces, nosotros servimos como una herramienta para recaudar dinero y proporcionamos una ruta para obtener, para mejor operar el negocio. O sea, prácticamente el propósito de la planificación empresarial es eso, que ustedes puedan tener una ruta de trabajo, de trabajo. Entonces, el propósito de la clase, más adelante vamos a ver qué es requisito por parte del Estado. Tenemos que acabar un plan de negocios. Entonces, ¿cuál es lo que hay en un plan de negocios? En un plan de negocios está nuestra descripción de negocio, está nuestra programa de mercadotecnia, está nuestra administración y organización, está la identificación de procesos, hacemos un análisis de proyecciones financieras, tratamos de encontrar un ángulo para la solicitud de financiamiento y tenemos medidas métricas de cómo medir nuestro progreso y además tiene un pequeño resumen ejecutivo. Nosotros en la clase vamos a aprender lo que es un plan de negocios. Entonces, cuando nosotros damos esta estrategia de aprendizaje, la responsabilidad para ti y para tu empresa, pues realmente en estas clases comparten el aprendizaje y las mejores prácticas que tenemos por parte de nuestros consejeros o de nuestras personas invitadas. Creamos un espacio en el cual ustedes pueden practicar. Es un espacio seguro, bajo respeto, con cierta privacidad, en el cual ustedes pueden crear un espacio para interactuar y hacer preguntas. Ustedes definitivamente van a tener que tener la responsabilidad de aplicar su aprendizaje y después, sobre todo, tenemos la consultoría, la consultoría en datos específicos. Muchas veces ustedes tienen una pregunta específica acerca de empleados o acerca de un banco o acerca de una demanda que recibieron o acerca de un reto que tienen. Entonces, en base a eso, pues nosotros damos la consultoría. Y sobre todo que somos parte de una comunidad donde ustedes pueden también interactuar con otros negocios y otros grupos que nosotros tenemos en nuestro artículo. Entonces, este programa es curso para ustedes, es diseñado para ustedes porque les damos las habilidades para desarrollar sus habilidades, para investigar y desarrollar su concepto de negocio y para que estén enfocados paso a paso en cómo poder abrir su negocio. Y ustedes, sobre todo, reciben mucha información. Mucha información porque tratamos de poner en otras semanas lo que muchas veces se toman clases de cuatro años, ¿verdad? Con doce unidades o con doce cursos, cuatro años de carrera académica. Entonces, el flujo de la sesión prácticamente son muy sencillos. Damos una bienvenida. Hablamos acerca de lo que han avanzado durante la última semana. Presentamos la clase. Hay invitados. Tenemos una pausa. Vamos a hacer una pausa de descanso porque van a ser dos horas y media. Después tenemos intercambio de aprendizajes y mejores prácticas que ustedes han visto o que nosotros recomendamos. Vamos a tener actividades en debate de grupo y después va a haber asignación. Va a tener que haber un poco de tarea porque vamos a ver, es un requisito por parte del Estado. Entonces, dentro de los que damos las clases, pues estoy, soy yo, su servidor, y Liz Christopherson, que es la instructora de las clases de inglés. Ellos son los que damos, nosotros somos los que damos estas clases. Y el valor del curso realmente es invaluable porque muchas veces ustedes quieren tomar una consultoría con cualquier consultor, muchas veces cobran 75 dólares, otros cobran 150 dólares la hora. Ustedes van a buscar un abogado que cobra 150 dólares la hora. O simplemente una escuela, ¿verdad? Pagar una unidad en una clase, pues cuesta 300 dólares la unidad. Hay que registrarse en la universidad. Ustedes van a tener ocho sesiones, ocho sesiones de, van a tener 16 horas de clase, donde realmente el costo va a ser mínimo, ¿verdad? No tiene ningún costo. Entonces, vamos a tener invitados. Está Pablo, Pablo es un contador. Mónica es una directora de recursos humanos, una empresa de consultoría de recursos humanos. Romy tiene experiencia en mercadotecnia. Y Jasmine tiene una experiencia en la edad de impuestos. Entonces, son los cuatro invitados que vamos a tener en esta sesión. Nos van a hablar de su experiencia como profesionales, de cómo evitar problemas o cómo poder mejorar lo poco que estamos haciendo en nuestro negocio. Entonces, si están listos para empezar, pues prácticamente es completar un plan de negocios, priorizar las tareas requeridas para abrir su negocio. Muchas veces, si no tienen el negocio, lo vamos a poder ayudarles a abrir, si es que están ustedes con la disposición de abrirlos. Si ya tienen negocio, pues conocer las herramientas para ayudar a descubrir correctamente cómo incrementar, cómo comercializar con los clientes y sobre todo manejar las cuentas. Es importante saber cuánto estamos vendiendo y cuánto estamos vendiendo y cuánto estamos comprando en nuestra operación, porque es la vida de nuestro negocio. Y también no solo eso, saber quiénes son nuestros empleados, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, su personalidad. Hay mucha información que nosotros tenemos que saber. Entonces, las clases de este curso van a empezar del 2 de mayo al 27 de junio. Van a ser los lunes de las 9 y media a las 12 de la tarde. Van a ser ocho sesiones virtuales. Van a ser en vivo y van a tener que tener cuatro sesiones de tutoría. Van a tener acceso a las grabaciones de la clase. Y el tiempo, y van a tener ustedes que tener tiempo dedicado para trabajar en su negocio, porque hay unas ciertas actividades que ustedes deben de cubrir. Entonces, el apoyo a través de las consultorías es a través, es solo para las clases, solo para aquellos que están tomando las clases. Entonces, como les habíamos dicho, el curso realmente tiene más, un valor mayor de los 1.800 dólares. Si ustedes toman una sesión en la universidad o en el colegio, pagan que 70, 100 dólares. Y si son 16 clases, son 1.600. Pero si pagan 300 dólares, porque muchas veces la información que hacemos es a nivel académico de universidad. Entonces, ustedes van a tener que pagar, si son 300 dólares la clase, pues estarían pagando 3 por 8, más de 1.600 dólares. O si piden una consultoría con un abogado, con un administrador, les vienen cobrando 100 dólares, más las 8 sesiones, más las 4 sesiones, estarían hablando de 20 dólares, por 100 dólares viene siendo cerca de 2.000 dólares. Entonces, nosotros lo único que estamos pidiendo es un depósito que va a ser reembolsable, y esto es más que nada para confirmar a su integridad en que van a dar seguimiento a la clase. Es un depósito que va a ser reembolsable y que al final de la clase, si ustedes como comerciantes, son comerciantes, no tienen ningún inconveniente con 100 dólares, lo pueden donar a futuros empresarios para que se gradúen, o simplemente se les puede reembolsar. Cualquiera de las opciones que ustedes tengan. En caso de que alguno de ustedes tenga un problema de situaciones económicas, porque todos tenemos problemas, pero muchas veces no tenemos problemas, ¿verdad? Pero necesitan una beca o algo, pueden comunicarse con Margarita, y Margarita está dispuesto a ayudarle hoy mismo para que ustedes puedan registrar. El propósito es poder nosotros difundir esta información de cómo abrir un negocio para que ustedes tengan muchos problemas que nosotros, como consejeros, vemos que nos vienen a buscar ya cuando es demasiado tarde, ya cuando es muy demasiado tarde. Cometieron los errores que mucha gente llega, que muchos comerciantes llegan a negociar, a perder. Entonces, aquellos alumnos que han tomado la clase, lo que han celebrado es que han podido abrir su negocio, ¿verdad? Muchos de nuestros alumnos han podido abrir un negocio. Muchos completan su sitio de web. Muchos establecen una cuenta bancaria. Muchos consiguen préstamos. Muchos consiguen poder terminar su plan de negocio. Muchos llegan a poder crear productos y fijar precios para superar sus objetivos de ventas. Muchos llegan a conseguir la ayuda que necesitaban. Otros ayudan a obtener ciertas licencias. O muchos aumentan beneficios. Muchos llegan a proteger su marca registrada. Entonces, son muchos de los beneficios que ustedes tienen cuando toman estas clases. Ahora, vamos a cubrir temas importantes del California Dream Fund, porque aquellas personas que quieran aprender de negocio, lo van a poder hacer en este programa. Pero aquellas personas que están en el negocio o quieran recibir fondos de un subsidio que está dando el Estado de California, es importante que ustedes entiendan y que sepan, ¿verdad? Primero, hay criterios básicos para poder recibir fondos por parte del Estado de California para esta sesión. El año pasado, el Estado de California dio 5 mil dólares, dio hasta 5 mil dólares en un apoyo a lo que era el COVID. Y las solicitudes eran muy sencillas. Desafortunadamente, se dieron cuenta y nosotros nos dimos cuenta que muchas de las personas que recibieron ese beneficio lo usaron para pagar tarjetas de crédito o lo usaron para comprar carros o lo usaron para comprar otras cosas, para comprar ropa o para hacer otras cosas, muchos para fines de vacaciones. Y poco fue usado para el fondo de negocio. Entonces, el propósito esta vez es que este fondo realmente vaya a apoyar el negocio. Entonces, para esto, el Estado de California está poniendo varias condiciones muy importantes, ¿verdad? Y la primera es que tienen que asistir a un curso de capacitación comercial. Así ya tengan maestría en administración, tengan lo que ustedes tengan, van a tener que tomar un curso de capacitación empresarial para confirmar que ustedes van a poder tener que usar su negocio o si no, simplemente para poder elevar el nivel de conocimiento por parte de los comerciados aquí en el Estado de California. Entonces, en este caso, ustedes van a tener uno de los requisitos que van a tener que participar en este curso. El segundo, van a tener que obtener, aunque sea, permisos o licencias para operar legalmente. Y su negocio va a tener que estar abierto antes, después de junio del 2019. Si su negocio abrió en junio del 2019, pueden solicitar. Si ustedes, su negocio abrió en mayo del 2019, no van a poder solicitar este suicidio. Entonces, una vez que hayan cubierto el beneficio de la fecha donde empezamos su negocio, desde esta fecha hasta ahorita, ustedes pueden abrir su negocio, pueden haber contratado a un empleado, pueden haber tenido una relación bancaria, pueden demostrar operaciones financieras. Y, por último, van a tener que solicitar la subvención al Estado de California, al Green Fund. Van a tener que hacer la solicitud. Entonces, van a ser cuatro requisitos que ustedes van a tener que hacer. La solicitud, haber justificado que realmente están en el negocio, que están dentro de un sistema, dentro del sistema comercial del Estado de California. Obtener un permiso de licencias y haber tomado este curso. Ahora, estos cuatro requisitos no necesariamente nos garantiza que vayamos a recibir un fondo de $5,000 o $10,000 dólares. No necesariamente, porque estos son los requisitos para la solicitud. Estos son requisitos para la solicitud. La solicitud va a ser por parte del Estado. El Estado va a revisar nuestro plan de negocio. Van a tener que someter un plan de negocios. Es otra cosa que también hay que poner. Ustedes van a tener que someter su plan de negocios. Van a tener que... Nosotros vamos a tener que certificar que ustedes tomaron la clase y que estuvieron presentes, que tomaron las sesiones de asesoría y durante un año van a estar trabajando con nosotros. O sea, son varios requisitos precisamente para que este dinero vaya realmente al apoyo del comercio y no al apoyo del individuo. Entonces, en base a esto, pues, los invitamos a que realmente valoren la oportunidad que le estamos poniendo presente a ustedes y que se puedan registrar. Si no están registrados, que se registren hoy mismo. Ahorita tenemos el tiempo para poder registrar a algunos de ustedes y que no solamente eso, si conocen a alguien, conocen a un amigo, conocen a un familiar, a alguien que quiera aprender de cómo abrir un negocio, pues, inviten a nuestra clase. Si conocen a alguno que tiene negocio y que puedan solicitar fondos que el gobierno está dando para que puedan recibir una beca de 5 mil o 10 mil dólares, pues, también les pueden indicar. Es una gran oportunidad para que ustedes puedan crecer su negocio y, sobre todo, poder ser sus propios empleados aquí, tanto en el estado de California como en los Estados Unidos. Entonces, en base a esta presentación, estoy dispuesto, estamos, Margarita y yo, dispuestos a responder cualquier pregunta que ustedes tengan en este momento. Y, una vez más, muchas gracias por su participación. Y, Margarita, si estás ahí. Sí, aquí estoy escuchándote, Gabe. Gracias por la información que nos estás brindando esta mañana y ahora estamos abriendo acceso a todos ustedes que quieran tener cualquier pregunta, consulta, dudas. Por favor, nos gustaría escuchar, escuchar sus voces. Buenos días. Gracias. Buenos días. Sí, mi nombre es María Isabel y yo estoy empezando mi negocio, lo estoy registrando en este momento todavía. Apenas me mandaron la confirmación de que ya está por ser registrado. Y mi negocio lo estoy haciendo de casa. No sé si eso también es considerado para lo de la grant o tiene que ser un negocio en un establecimiento comercial. No, un negocio puede estar establecido en la casa. Ok. Siempre y cuando cubra los requisitos de licencias y de permisos. Gracias, María Isabel. ¿Cuál es tu apellido? Porque tengo varias Marías en mi clase. Almazán. Ah, bien. Muchas gracias. Sí. Y uso mi segundo nombre que es Isabel. Perfecto. Gracias. Tenemos una pregunta, Gabe, de Anaís. Ella dice que está en Riverside y si puede tomar el curso. Yo entiendo que este grant, este fondo es para todo California. Y hablando con mi supervisora, ella dijo que si estás fuera de los condados que nosotros servimos, igualmente puedes tomar el curso. ¿Quieres confirmar eso, Gabe? Sí, así es. Uno puede tomar el curso. Hay varias organizaciones a lo largo del estado de California que ofrecen el curso. Pero cuando ustedes hagan la solicitud para el subsidio, esa solicitud va a ir a un centro, a un centro, va a ser a través del industry, que es una institución que ofrece los subsidios. Ahí todo va a estar centralizado. Entonces, ustedes no van a poder solicitar subsidios por varias entidades, sino simplemente va a ser por una sola entrada. Entonces, ustedes pueden tomar el curso aquí en San Luis Obispo, estando en Riverside. Pero cuando ustedes hagan la solicitud de su negocio, nada más lo van a poder hacer en un solo centro. Y aunque lo hagan en dos centros, ustedes mismos se van a excluir, porque toda la información va descentralizada. Y en el industry van a revisar el nombre, dirección, y todos los que sean duplicados, pues los van a excluir. Entonces, nada más van a poder solicitar el subsidio a través de una sola entidad. Pero sí, pueden tomar el curso y pueden invitar a gente de cualquier otra parte a que tomen el curso con nosotros. No sé si aclaré la pregunta, pero... Sí, sí la has aclarado. Es decir, cualquier persona que esté en California, ¿correcto? Sí, sí la has aclarado. Sí, correcto. Correcto. Bien. Yo tengo un participante que está con el nombre en la pantalla. Sale Moto G Pure o Moto G Pure. Si me puedes brindar tu nombre porque no te encuentro en mi lista, te agradecería. No sé si me estás escuchando. Quizás no está. Pero, Gabe, hay una pregunta de María Palomares. Adelante, María. Sí, tengo una pregunta. Es acerca de la subvención. Lo que pasa es que yo agarré un grant, creo que era por medio de donde se acaba de nombrar. No me lo sé pronunciar muy bien. Liston. Landstreet, ajá. Fue de 5,000 y esto fue, creo que fue cuando fue el grande COVID. Algo así. Fue en el 20. Bueno, de hecho yo apliqué en el 2021, pero creo que esto se comenzó desde diciembre, algo así del 2020. Entonces, mi pregunta es, ¿esto es para nada más para las personas que no han recibido eso o pueden aplicar personas que aunque ya hayan recibido eso también? No, esta nueva subvención es para cualquier persona. Es completamente nuevo. No importa lo que hayas hecho en el pasado. Ah, muy bien. Muchas gracias. O sea, si recibiste los 5,000 del año pasado, está bien. Y si recibiste este, los 5,000, también está bien. Es algo completamente nuevo. Ok, gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Mira, mi nombre es Alejandra Rodríguez. Creo que soy la que entró con moto. Ok, perfecto, Alejandra. Gracias. Y tengo una pregunta para Gay. Adelante. Mira, por ejemplo, están diciendo sobre el subsidio del Estado que se va a abrir esa aplicación, nos van a ayudar a abrir esa aplicación. Mi pregunta es, por ejemplo, si tú ya tienes fundado un negocio y lo pones, lo cierras, por ejemplo, lo cierras, lo pones en hold unos meses, ¿todavía puedo aplicar para eso, aunque no esté abierto el negocio? Sí, si tu negocio está registrado en el negocio, el negocio está registrado. Si tienes un periodo de reestructuración, no hay ningún problema. Puedes seguir aplicando para ese negocio. ¿Cuánto es el periodo de reestructuración que puedes tener en un negocio? Depende de los negocios. Hay negocios que pueden, depende del tamaño y de la disposición del negocio. Y tienes que estar, o sea, va a tener que estar, o sea, lo vas a tener que justificar y es parte de tu plan de negocio. En tu plan de negocio está la reestructuración y es tú mismo lo que vas a decir, este es mi plan de negocio. Y ellos van a tener que ver cuál es tu plan de negocio, cuál es la intención de la, cuál es la intención que tienes en suspender tu negocio, por qué, para qué. Entonces, ellos lo que van a ver. Y cada negocio tiene distinto tiempo, ¿verdad? Si yo tengo un negocio de agricultura, es muy diferente a un negocio de restaurante, eso es un negocio de una escuela, ¿verdad? Sea vacaciones, si se va construyendo, hay muchas variantes en los negocios. Entonces, todo depende. Ok, gracias. Pero lo vas a tener que poner en tu plan de negocios, que es parte del requisito de la solicitud. Ok, sí. Tengo dos requisitos, nada más que estaba planeando como ponerlo en home unos meses. Ok. Gracias. Gracias, Alejandra. Gabe, hay una mano levantada, pero antes de darle la palabra a María, Ekiwa, quiero simplemente comentar, Marisa puso en el chat si el curso era en persona o en línea. El curso va a ser vía Zoom a todos los lunes de 9 y media a 12, pero un requisito es que asistan a todas las clases. Se va a tomar participación porque es parte, no un requisito necesariamente de nuestra organización, pero el curso es parte de una de las condiciones que el Estado está pidiendo. Entonces, ustedes van a tener que tener ese compromiso de venir a clases, obviamente vía Zoom. Y estamos dando también un curso de entrenarte a cómo usar Zoom, que es al final de abril. Sé que muchos de ustedes ya saben utilizar Zoom, pero va a dar ciertos otros usos como cómo poner documentos en Zoom y cosas que quizás no están al tanto. Y si quieren registrarse en ese taller de entrenamiento, es gratis. Lo puedo hacer yo después y ustedes podemos conversar después de esta reunión y las puedo ayudar a registrarse en ese taller. Tenemos a María Ekiwa. ¿Quieres hacer tu pregunta, por favor? Hola, muy buenos días. Pues usted ya dijo mi nombre. Soy María Ekiwa. Tengo una duda. Lo que pasa es que mi esposo tiene su propia empresa, es de agricultura. Está diciendo que tenemos que presentar lo de los taxis para todo eso. ¿No afectará en cuestiones de elegibilidad para el apoyo que estén dando? Porque yo no soy parte de las acciones en la empresa, pero siempre hacemos juntos los taxis. So, no sé. El préstamo, perdón, la subvención va a ser para la persona que hace la solicitud del negocio. Entonces, depende de tu estructura fiscal. Si la estructura fiscal, tu esposo es el sole proprietor de la compañía, él va a tener que hacer la solicitud y él de algún modo va a tener que ser parte de las clases. Muchas veces el esposo o la esposa viven juntos y están colaborando en la empresa conjuntamente y nosotros lo entendemos. Entonces, recomendamos que el esposo o la esposa tomen el curso y después poder tener una sesión con, ya sea con nuestra coordinadora Charlene, conmigo, con Margarita, para que nosotros, porque nosotros vamos a tener que testificar, certificar que la persona que está en la, en el registro tomó la clase. Entonces, nosotros tenemos que estar con la confianza de que la esposa y el esposo de algún modo tomaron el curso. Cuando eres sole proprietor, tus impuestos se juntan a los impuestos de la familia y los impuestos de la familia, precisamente, este, son parte de la declaración de impuestos. Entonces, no sé si, eso no afecta, no afecta el que tú estés en el, en los declaraciones de impuestos personales. Ok. Mi pregunta es porque él va a tener, yo quiero abrir un daycare en mi propio negocio y él tiene su negocio. So, Sergio, no sé si hubiera la diferencia porque serían dos negocios. No, al contrario, a los, en los Estados Unidos les gustan los pequeños negocios y el propósito por cual les gustan los pequeños negocios aquí en los Estados Unidos y sobre todo en la industria de, de small business, es porque, imaginemos, imaginemos que hay una compañía grande, no sé llegar, llega una compañía grande, la absoluta, ahorita que está pasando con Tesla, verdad, llega Tesla y abre una fábrica de, de, de construcción en un pueblo, verdad, una comunidad y Tesla es la única que ofrece el ingreso, el dinero para esa economía de ese pueblo. Cuando esa, cuando esa compañía grande desaparece, porque es muy probable que desaparezca por cuestiones, cuestiones, el negocio es vivo, es, es algo, es algo que está en viva, que es vivo, entonces puede falle, puede fallecer, verdad, entonces el negocio que quiebra, toda esa comunidad, todo este pueblo, toda esa comunidad fracasa y hay problemas de economía. Cuando son pequeños negocios, como el caso de tuyo, de tu esposo, que tenemos cinco pequeños negocios, 20 pequeños negocios, una comunidad donde hay más de mil pequeños negocios, esos pequeños negocios, fracasa uno, no afecta mucho en la economía de la comunidad, fracasan diez, no sigue afectando mucho en la economía de la comunidad, entonces, tanto en los Estados Unidos, el departamento de trabajo, el IRS y el estado de California, el IDD apoyan los pequeños negocios, pero es importante, por eso que nosotros enseñemos cómo funcionan los pequeños negocios para que haya menos fracaso en los negocios, entonces si vas a tener dos negocios, tres negocios, cuatro negocios, mejor, y puedes conseguir los, cada los cinco negocios pueden recibir su subsidio, siempre y cuando hagan un plan de negocio, tomen las clases y cubran los requisitos que el condado pide, que el estado pide, no hay problema si tienes dos negocios. Pero quisiera añadir, y corrígeme si estoy equivocada, Gabe, si ellos van a registrarse para tener los fondos de California para cada negocio, necesitaríamos también la participación del esposo para que el esposo aplique por su negocio y ella por su nursery, por su daycare, tendrían que haber dos asistencias porque cada uno tiene que aplicar separado, ¿correcto? Claro, claro. ¿Comprende María? Sí, gracias. Ok, ok, o sea, pueden aplicar porque son dos empresas totalmente, dos entidades totalmente separadas, pero si quieres tener tú la subvención para tu daycare, entonces tú te registrarías por tu parte con tu compañía y tu esposo tendría también que registrarse en el curso para aplicar. a ese fondo para su compañía, para eso. Ok. Ok. El problema es que yo en el daycare apenas estoy prácticamente iniciando, sacando permisos, cosas así. Mi esposo ya tiene bastante, seis, siete años con la compañía, con lo que es. a él creo que ya lo aplicó por otro medio, yo nada más asistiría a las clases y no sé si se pueda desde el principio porque todavía no tengo. o si se puede, es el primero de julio, mientras tengas una licencia o hayas establecido algún gasto para tu compañía, es suficiente para aplicar para el fondo. ¿Correcto, Gabe? Correcto. Yo tengo una pregunta. Mi nombre es Flor. Este, todo esto es súper nuevo para mí. Cuando dicen aplicar para fondos, ¿es como un préstamo hacia el Estado? ¿Es como un préstamo hacia el Estado? es un subsidio. Es un subsidio, no pagas por ese dinero. El Estado va a regalar hasta cinco mil o diez mil dólares, dependiendo de tu negocio. Ok. La única condición es que tomen los cursos, que hayas, hayas registrado tu negocio, lo hayas abierto, y puedes aplicar, puedes recibir la solicitud del financiamiento. No es garantía que tomando el curso, el curso no garantiza nada. El curso es un requisito para el proceso. Necesitas un plan de negocios que tienes que someter, y la parte del curso es precisamente ayudarte a hacer ese plan de negocios. Y aunque no hayas abierto, tienes que haber creado tu negocio, tienes que haberlo registrado, tienes que haber generado la primera venta, tienes que haber abierto tu cuenta de cheques, o pudiste haber contratado a un primer empleado. Esos son los cuatro puntos principales de tu negocio para poder ser elegible. Yo tengo una pregunta. ¿Para cuándo tiene que estar listo el plan de negocios basado en la grant que están ofreciendo? ¿Para cuándo tendríamos que tenerlo listo? ¿Cuándo hagas la solicitud? ¿Pero la solicitud tiene una fecha o...? Ah, va a empezar en julio. En julio. Ok, ok. En julio va a empezar la solicitud. Entonces tú vas a tener una ventana de tiempo. De tiempo. Cuando llegue la solicitud vas a tener que someter tu plan de trabajo. Los cursos que vamos a estar tomando, vamos a estar paso a paso cubriendo lo que es el plan de negocios, cómo hacer el plan de negocios. Aquí es. Muchas gracias. Me gustaría aclarar dos cosas. No solo lo del plan de negocios, que es parte de la capacitación de este curso, es prepararlos y guiarlos a desarrollar un plan de negocios. Pero también las cuatro condiciones para tener un negocio que Gabe mencionó, que era hacer una venta o hacer un gasto o tener un préstamo, no quiere decir que son los que tienen que tener los cuatro. Es uno u otro. Vendría a ser una... That you meet. No sé cómo decir, Gabe. El llegar a ser uno de ellos. No tienen que ser los cuatro. No es condición que sean los cuatro, sino uno de ellos. Ahora tenemos que cumplir un requisito. Uno de los requisitos. Claro. Esos son los requisitos. Y si cumplen uno de ellos, ya quiere decir para el Estado que su compañía, su empresa, su negocio está en marcha. Como por ejemplo, yo tengo ahorita, pues ya tengo algo de mis maquinarias para el negocio. Y estoy registrando un negocio que en estos días, primero Dios queda establecido. Y una vez que eso ya cumple algo de los requisitos de lo que pide la solicitud del grant. Exacto, porque ya se ha hecho un gasto empresarial. ¿Correcto, Gabe? En lo que es la maquinaria. Sí. Cuando me registre en mi negocio, puedo abrir yo mi cuenta de cheques para que vaya progresando lo que es el plan de negocio. Independientemente si es para la grant o no, eso es lo que va a hacer que mi negocio vaya en marcha correctamente. Sí, sí. Y cuando tú registras tu negocio, el negocio va a estar registrado en el Estado. Entonces cuando hagas la solicitud, el Estado va a poder ir a la entidad donde registras, si eres contratista, si es en la ciudad de San Luis Obispo, en la ciudad de Beques, si es en la ciudad de Los Ángeles. ¿Verdad? Cuando hagan la solicitud, ellos van a ir a la ciudad y confirmar que efectivamente tu licencia existe. Porque tú les vas a gastar. Mira, ya registré mi licencia. Ahí van a ver si están registrados. O sea, va. Y son procesos de chequeo. Entonces ellos van a ver que ya cuando creas tu licencia, cuando existió todo eso, y lo van a ver. Y cuando abres tu cuenta de negocios, prácticamente es porque estás intercambiando dinero. Y para abrir tu cuenta de negocios, vas a tener que tener tu Social Security, vas a tener que tener tu DBA, vas a tener que tener varias cosas. Entonces, es algo que está, que se teje junto. No tiene que haber uno primero, otro otro. Entonces, son dos cosas. Si mi negocio está registrado como un LLC, es lo que estoy registrando ahorita. ¿Tengo que tener un DBA de todas maneras aquí en el condado de Kern? De preferencia, sí. Ok, gracias. Es parte de la clase que vamos a ver, lo que la diferencia entre un DBA, bueno, entre un DBA y un LLC. Para que podamos entender el propósito del negocio. Sobre todo para protegerte. Ok. Qué bueno que menciono que eso, porque yo no les entiendo de lo de LP o algo así. Qué bueno que dijo que va a estar en esa clase. Yo ya estoy registrada. Sí, gracias. Ok, bien, felicidades. Pues, si no se han registrado, piensen qué es lo que van a hacer hoy para poder llegar a estar en donde quieran estar. ¿Qué fue lo que hicieron hoy para poder abrir su negocio? Y este es un primer paso. Si quieren abrir su negocio, si piensan ser independientes, si tener solo sus propios empleados y aprender a hacer su propio negocio y no dependerse de un salario de nadie, pues, esta es la oportunidad. Y aprovechen que ahorita Margarita está ahí dispuesta para apoyarlos. Estamos aquí para apoyarnos. Este es parte de nuestro trabajo. Es apoyar a las personas que quieren hacer negocio aquí en Estados Unidos y que no saben cómo. Incluso para los que nacen aquí en Estados Unidos es difícil saber cómo hacer negocio. Entonces, aprovechen esta oportunidad que es única y no se van a arrepentir porque van a aprender mucho. Van a aprender bastante de cómo hacer negocio. Si no abren su negocio, van a ustedes a aprender mucho, tal vez para conocer mejores empleados o para poder más adelante dar recomendaciones para sus negocios, para sus familiares. Entonces, lo recomiendo que, pues, inscríbanse hoy. Gracias.